Mami tengo miedo de no olvidar el sabor de tus labios Pero mami tengo miedo de besarte y perderme en cada espacio Tienes tu piel ahí pero yo me desespero Solo quiero tocar a tu cuerpo de deseo Pero baby no lo entiendes Me encantas, no comprendes, o te lo explico a beso Y en un beso sabrás todo lo que he callado Todo lo que viví ya me he guardado De que se espantan y mienten a mi lado Solo pienso en ti de noche y de día Sabes no solamente que tú eras mía Pero no estaba chata tú me sonreías Pero algo me devuelve a ti Me amarré a ti Y no tengo explicación No sé si Dios me señaló Que eres tú my love Lo que tanto buscaba Por un beso te regalaría el sol Pero no sé qué te daría por hacerte el amor Bailemos esta bachata Dejale mami tú y yo Que el ambiente decida si vas a ser mi amor Con solo ver tu cara Quiero aferrarme Quiero que seas tú mi dama Deja las cosas claras Si me quieres en tu vida Dime si tienes las mismas ganas A tu lado todo lo malo se me sana Mi intención es no solo llevarte a la cama Si quieres te puedo enseñar cómo es que se ama Hablamos claro y dime si tú sientes lo mismo chama Sabes cómo anhelo poder recorrer tu cuerpo Besarte, atraparme en tus labios, sentirme preso Contigo poder bailar pegado Poder estar a tu lado Entiende que en tus besos mami no quiero quedar atrapado Mami tengo miedo De no olvidar ese sabor de tus labios Pero mami tengo miedo De besarte y perderme en cada espacio de tu piel Ay pero yo me desespero Solo quiero tocar tu cuerpo de ese boy Pero baby no lo entiendes Me encantas no comprendes O te lo explico a besos No Baby and Ramirez baby Tu sabes mami Elber Ey Dímelo Fiel O Ey 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 Ey